El gobierno vasco y el conjunto de las instituciones del país es darle las gracias a esa solidaridad que ha demostrado y que está demostrando la sociedad vasca. La pregunta que nos quedaría es por qué no, amén de lo que estamos ahora viviendo con la crisis humanitaria que estamos viendo todos los días, por qué no nos hacemos un planteamiento general como sociedad y como pueblo de que podamos participar, aún no siendo una competencia que es de los Estados miembros, ni siquiera de la Unión Europea, poder participar en esa política. Lo importante no es considerar a las personas que tienen derecho al asilo unas de primera y otras de segunda y son todos iguales, los que vienen de Medilla, los que están en Grecia, en Italia. La decisión que tendríamos que tomar las instituciones vascas en su conjunto es, al final, como hicimos antes con la inmigración, decidir si queremos hacer una política proactiva en el derecho de asilo que asisten las personas, que es una legislación que no es nuestra, pero que podemos ser colaborativos, en este caso, con la Unión Europea y con la Administración General del Estado. La La General de los Estados miembros, la Enficia del Estado de los Estados, el million de los Estados Estados, que nos hemos站ado en el mundo de la política y nosotras, muchas de todas las inversiones que no se han dejado en côté El de Estados Unidos, nosotros, eso es algo que se le di a la universidad de entorno de futuro. Ya nos damos mucho gusto. En cuanto a esta en relación a un país, nos damos la ciudad de Europa, aquí hay gente de la iglesia y de la iglesia. Ya que la gente tiene un acuerdo a los gobiernos, que esto es algo que se ha repetido. Que estamos haciendo las comunidades en el país. no se distinguía de su apoyo por la presión que uno se va a hacer en una condición de dos y para que no se va a estar en un país, que lo que es el país deportivo, así que cuando nos quedan en un país que hubo un país que había de la competencia y que hubo un país que le desequilibrio por la competencia con la competencia y la entusiasmo de España en un país. Y ese es el punto que nos quedan sin duda, Gure partete bintzit, erakunde deztela Ez dugula lehen eta Bigarre maiako irritarrik berrizten Eta guk badaukagula eta eruzdua Tartsona guztia gure balesan emateko Bueno, guk hemen asiloa Ez indigu eman ez dauktango horretarako eskumenik Baina baina bainetageiagotan salatu dugu Bo no, nola jende azko dagoen Europakoti kampo atez joka Ate guztiak itsitada auzkatela Eta pertsona-oiek, diar, pertsonak gubezelakoak Alegia erraznta gus eta Bueno, alautzalea da, ez da ejecutivoa, baina hemen, bahori, estabaidak ematen dia, eskaera hoya bide ematen zaie, erakunde ezberdenei eskatzen zaie implikatzea, eta guke mendikan egin deguna da, adibidez, adibidez txiki bada, baina, bueno, pertsona hoya laguntzeko diru partida batzuk martxan jarri. Hori, izan da, batzar nagusien borondatea. Kupo baten barroan sartuta egon, edo kupo oskampo egon, errefusiatu edirat pertsonak. Beraz, gizat duintasun hori, errez pedatu egin bertzaie, eta babes eman bertzaie, eskubidoiek, babestu egin bertzaie, erakunde publiko guzti naldetikan. Ni guztetan alde horretatik, momentu honetan bada okio da ere, egoera hori, biztan jartzea, tasadatzea, eta esatea, hau ez da, normala, badakigu gaizki pasatzen ari dan jende asko dagoela, gu prez gaude eta ze bide da hemen funtzionatzen ari eztena, ez? Zindik guekarri, nola baitz esateko, gure lana edo gure zerada, prest egotea, prestatzen joatea, ez bakarrik badia bideen ikuspegitik baita ere, eta horren integrazioak eta eskatuko duen ari begira, bat ze pauso eman dezakegunda, hor erakundeetaz gain, bani guztet bestelako erakundeek daukate da izubarrizko papera, eta denbora hor hartu dezakeguda hori edo horretan prestatzeko ez da. Horro de gearen aldetik beti daude mugabatzuk, eskaera eginda, baino erantzun dabe daudenak, basituazio irregudarrean egongo dirateke dako asko, eta horrek mugabatzok ezartzen ditu erakunde bezala, gauza batzuk egiterako hor duen. Guk bai daukagoa da ere jarrera bat, gure gitzarte zerbitzuetatik eta kompromiso bat argia, pertsonak dira da denengo eta, ba beste konsiderazioak aldan neurrian bintzat, bigarre maian batetan geditu behar dira da, ez? Eta behar duenak erantzuna jaso behar dueda. Somos un pueblo solidario, eta eta solidaritzen espresan eze kompromiso, eta solidaritzen espresan etaak dituak galdi dutonan egin dut. instituciones, entidades sociales y ciudadanía, y en esa clave estamos trabajando y desarrollando nuestro trabajo. Desde UDEL estamos centrándonos en lo que es la definición y desarrollo de protocolos de acogida que nos permitan dar una respuesta homogénea, una respuesta en igualdad de condiciones a estas personas, independientemente del municipio en el que sean acogidas. No en vano los ayuntamientos vascos trabajamos en base a tres pilares fundamentales, como son la convivencia, la cohesión social y la multiculturalidad. En estas clave vamos a trabajar también en relación a estas personas y en relación a esta nueva problemática. Ustedet, Imbardugunada, institucióek compromiso hartu eta ganea compromiso horiei elarazi, da hoz kione órgano competente taraz, que en fin, en lugar batez baita órgano competentea, baina bai gutxinez trasladatu órgano competente horiei etara, presgaudela, balia bide guzia, jarrita ditugula, eta itxaroten ari garela, esateko. Nik ez nioke kupo kontu horiei begiratuko, datu konkretu horiei begiratuko, baizik eta begiratuko nioke personei. Eta persona horiek dagoneko hemen badaude, eta persona horiek dagoneko laguntza eskatzen badute, zarantzari gabe, gure udalak ez dio laguntza hori ukatuko, eta laguntza hori behar duen beste edozein persona bezala. Pertsonak dira eta duintasunean bizi behar dira, eta guri dagokigu edozein persona duintasunean bizitzeko, balia bideak alde neurrian behintzak jartzea. Europa maian plan gintza bat adostu arte guk udalok zer gutxi egin dezakegu, eta horrez egatik oso garrantzitzua da Europa batasunak erantzun bat ematea aliketaskarren. Gure implikazioa erabatekoa da, gazteizku udalak erakutsitzuen bere aldeko jarrera asieratik eta parte hartzen ari gara eboai erakunden arteko lantalde hori errefusiatuak atendatzeko. Bitoria gazteiz prest dago errefusiatuak atenditzeko. Euskadi maian, jorratunari den plan gintza bakarri dago zuzenduta errefusiatuak atenditzera. Ez dira sartuko asiloa eskatu duten pertsonak. Ala eta guztiz ere nik esan behar dut asiloa onartzea, ala ez onartzea dago kio estatu gobernuari, eta dena den Euskadin gure ongizate sistemari esker pertsona guztiek jasotzen dituzte oinarrizko zerbitzuak, alde horretatik ere asilatuak ere barne daude. Creo que en kolaboración, la plataforma en kolaboración con las instituciones vaskas, que insisto creo que cuentan con la unidad politica suficiente, re jarra IBCixotia bat комнаia. Iztizke borren askedia. Eta zene, jorri gare dute horretatik o excluidos o excluidas. Yo creo que cuando hablábamos de una atención por parte de las instituciones vascas a los refugiados y refugiadas, no distinguíamos en qué cuota debían de llegar para atenderlos, acogerlos y darles auxilio, que es el que necesitan ahora, en un primer momento, sobre todo. Gracias. Gracias.